Y ahora, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mumba. Zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mumba. Hey. Duro, duro. Suelta el mumba en la pita. Duro. Pa' que la yal mueves. Duro. Al candado le rompo ese. Duro. Esto fue a petición, empezó la presión Atención, todo el mundo en posición ¡Masivo! 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 Sem continue ¡Massupitule sub我想ando! ¡Masivo! 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 Y es que me gusta el atrevido de las americanas Y como es que luce la ropa de la nena en Europa Me gusta la candela fina de toda mi latina Pero yo solo quiero una que me lleve a la luna Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guayen Poco peligroso, para que se pasen Estoy monchoso, tu sobra de carne Dale batidora, papel, papel A mí me gusta la cosita que hace La que no se preseñale, dale clase Estoy monchoso, tu sobra de carne Dale batidora, bate, bate ¡Masigo! Watch out for this 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 I did my dance lyrics Mash up the place, push you a nut for this Yo me na miss, number one banilist El galga me twist, whiz like ya no business Voy por ahí, mami, voy por ahí La pita de baile la vamos a destruir Toda la luna no me guana que lo va a discutir, ya Welcome to the remix Boom, bye, go Watch out for this Watch out for this I did my dance lyrics Mash up the place, push you a nut for this Yo me na miss, number one banilist ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!